Ambos fueron legislativos por la dinámica de los temas país más urgente, se convierten en trascendentales dado que verán los temas de presupuestos y uno trascendental en pocos días, eurobonos. Thompson, quien ya era miembro, rescata que lo positivo de la dinámica en económicos es justamente que su conformación es muy similar al año anterior. La comisión prácticamente queda intacta, es decir, somos los mismos miembros, hay solo una persona que se integra, que es el diputado Rodríguez Steller, pero en términos generales somos los mismos los que estamos ahí y hemos manejado una dinámica que incluye un acento en lo que es la negociación política, la conversación, la mayoría de los proyectos los hemos sacado por unanimidad. Por su parte, Delgado Orozco sí llega nueva a la Comisión de Hacendarios, una de las que registra la agenda más comprometida. Vamos a conformar tres subcomisiones que nos permitan trabajar de manera paralela para ir avanzando con todos estos proyectos que ya se encuentran. También tenemos el proyecto de usura que le pone un límite precisamente a los intereses de las tarjetas de crédito, que es importante, la ley de exoneraciones y muchos otros que están pendientes de revisión en la comisión. En la conformación de comisiones permanentes, los grandes perdedores fueron los independientes, que perdieron puestos en económicos y gobierno y administración, aunque mantuvo lugar en ingreso y gasto. Desafortunadamente, algunos de nosotros fuimos removidos de comisiones donde veníamos trabajando fuertemente, donde estábamos comprometidos y habíamos empujado ciertos proyectos. En mi caso, pues me sacaron de la Comisión de Gobierno y Administración y me movieron a la Comisión de Sociales. Las comisiones en su generalidad no generaron grandes variaciones. Yo creo que los diputados de unidad han hecho un trabajo excepcional en cada una de las comisiones en las que han estado, pero además para nosotros era importante poder mantenernos en las comisiones para poderle dar un seguimiento a esos proyectos que ya se venían trabajando desde antes. Tras ser instaladas, los órganos legislativos empezarán sus labores la próxima semana.